Música Nos metemos en el partido de ida de los cuartos de final del torneo Argentino B A 40 kilómetros de la ciudad de Mendoza, en Palmira, el conjunto local, el Atlético recibía al Club Atlético Social y Deportivo Camioneros Un día que nos recibió con llovizna y que nos despidió con sol El equipo, dirigido tácticamente por Hugo Esmaldone, saltó a la cancha de esta manera Matías Villalba, Matías Lozano, Leo Lencisa, Pablo Jerez, Gonzalo Martínez, Ezequiel Quilmot, Marcos Villalba, Jorge Molina, Matías Fischer, Fernando Medina y Sebastián Allende El equipo, dirigido tácticamente por Gustavo Castro, Javier Videla, Javier Constantini, Oscar Alonso, Franco Coca, Emiliano Paez, Jair Marín, Javier Villaseca, Nicolás Sanfilippo, Marcos Baez, Paul Martín y Claudio Clavijo Un partido caliente se disputó en la ciudad de Palmira Con más de 4.000 personas en las gradas alentando al conjunto aurinegro Y ahí enfrente estuvo Camioneros Un partido que fue parejo, con leve supremacía del local Por algunas combinaciones, por el lado de Franco Coca, una salida clara de Oscar Alonso Con Javier Villaseca y Nicolás Sanfilippo para el enlace Para todo esto, Camioneros dispuso la clásica línea de 3, con dos volantes para la contención El partido tuvo emociones porque Camioneros también lo salió a buscar Pero recién en el minuto 35, después de una infracción fuera del área Claudio Clavijo metió un zurdazo que se coló en el ángulo superior derecho de Matías Villalba El partido, reiteramos, había tenido opciones por los dos lados Por el lado de Camioneros, pero el conjunto local, mediante algunos centros, algunos remates En definitiva, tuvo que conjurar Matías Villalba La pelota era del local, algunas chances también Sin embargo, a esas contras, por el lado de Sebastián Allende o de Matías Fischer Se le anteponía alguna escapada por el lado de Alonso o por el lado de Coca Ganaba Atlético Palmira por un tanto contra cero Con un gol de otro partido Porque envolvió la pelota con cara interna de Botín Zurdo Y eso fue lo que marcó la diferencia en los primeros 45 minutos De un partido atractivo, pero que en definitiva guardaba lo mejor para el segundo tiempo En el periodo final tuvimos de todo Penales, goles con una definición exquisita Entradas furibundas que terminaron en el fondo de la red Arbitraje polémico Con jugadas realmente complicadas para la decisión del árbitro cordobés Camioneros salió a buscar el empate Sin embargo, el conjunto local empezaba a encontrar Espacios por la espalda de Lencisa Y por la espalda de Quilmott Y también de Lozano A los 9 minutos, un agarrón claro Dentro del área grande Provocó que el árbitro del partido Cobrara la pena máxima en favor de Camioneros Todo hacía predecir que Sebastián Allende empataría el encuentro Sin embargo, una tejada fenomenal De Javier Videla tirándose sobre parante izquierdo Le ahogó el grito a los más de 20 o 30 hinchas Dirigentes que estaban ubicados en el lado opuesto Sobre la avenida Libertador Pero el fútbol tiene revancha Y Camioneros, después de un centro Boleado desde el andarivel derecho Le permitió al goleador Matías Fischer Aullar dentro del área Detrás del cuerpo del arquero Que salió en falso Y el número 9 El ex delantero de Sarmiento y de Boca Le metió el frentazo Para terminar con la sequía de Camioneros En esta tarde en Palmira Metió el frentazo Y empató el partido Justamente cuando los relojes marcaban 26 minutos del segundo tiempo Palmira se fue con todo Buscando desnivelar Y una pelota que vino por la derecha A un centro Y a la carrera Báez Sometió al número 1 Matías Villalba Con un remate seco Que dejó sin chances Al buen portero que tiene Camioneros Iban 29 minutos Y se ponía en ventaja El conjunto de Palmira Por dos tantos contra uno Ante el delirio Y la presión que ejercía su gente Desde afuera Porque copó este estadio Coqueto estadio Donde realmente La hemos pasado muy bien En la tarde del domingo Ganaba el local Por dos tantos contra uno Pero claro Todavía faltaba lo mejor A los 40 El árbitro del partido Cobró una infracción Dentro del área grande Otro agarrón Que vio César Carballo Y cobró la pena máxima Y ahí sí El mismo Fischer Con remate fuerte A la mitad del arco Terminó sometiendo Al número uno Javier Videla Para poner El 2 a 2 Que parecía definitivo Pero claro Siempre había una baraja más La chance La tuvo El jugador de refresco Del conjunto aurinegro Era la última Era hacerlo Y bajar la persiana Del partido Le pegó fuerte Abajo A la izquierda Del arquero de Camioneros Que se tiró Adivinando la intención Del delantero Y ahogándole el grito A los más de 4.000 Hinchas Del conjunto De Palmira Que ya estaban festejando Una victoria Ante las Águilas De contragolpe Camioneros También tenía la oportunidad Por intermedio De Matías Fischer Que ya la había tenido Antes Del segundo gol Del conjunto De Palmira Elevando el remate final Sin embargo No había tiempo Para más El partido Terminaba 2 a 2 E ilusionándose Con una revancha Que se va a producir En 7 días En cancha de Flandria Pero ahí La cosa va a ser distinta Porque el local Será Camioneros Con el aliento De su gente Intentando pasar Nada menos Y por primera vez A la semifinal Del torneo Argentino B Vamos Camioneros No es lo que me dijo Mi educación No quiero formar parte Pido perdón Volve a nacer